La leyenda de Burtogoi, a 25 años de la clasificación histórica Colón a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El 30 de abril es una fecha que los hinchas del Club Atlético Colón jamás olvidarán. En esta ocasión, llegan a través de un equipo que rompió con todas las lógicas. Al clasificar por primera vez a la Copa Libertadores del año 1998. De hecho, en la actualidad el Club Atlético Colón es el único equipo en la ciudad de Santa Fe en haberla disputado. Repitiendo ocasión en la edición 2010, donde cayó en primera fase ante Universidad Católica de Chile. El partido de ida había finalizado a favor de Colón por 3 a 2. Foto, archivo Marco Ortiz. Llegó a aquella instancia de octavos de final de Copa Libertadores tras clasificar desde la fase de grupos. Que compartió con Sporting Cristal, finalista en la edición anterior, Alianza Lima y River Plate. Una victoria por 3 a 2 en Santa Fe, y una derrota ante el conjunto paraguayo por 1 a 0 en Asunción. Hizo que debieran definir el pase a la próxima instancia desde los 12 pasos. El 30 de abril de 1998, el conjunto rojinegro se hacía fuerte como visitante y tumbaba a un campeón del mundo para clasificar a los cuartos de final. De aquella noche en la cual se cumplen 23 años el día de hoy, Olimpia de Paraguay sería testigo presencial de la actuación de un José Pablo Burtoboy excepcional. Que tapaba literalmente todo lo que le tiraban. José Pablo es hijo de la polaga José Luis Burtoboy. Arquero que formó parte del plantel Zavalero entre 1965 y 1967. José Luis Burtoboy, arquero Zavalero que defendió sus colores entre 1965 y 1967. Foto, archivo Zavalero. El guardameta Zavalero por aquel entonces le atajó los penales a Torres, Monzón, Paredes y González. Cuatro remates, que gracias a las conversiones de Unali y Aquino por parte del club atlético Colón lo ubicaron entre los mejores ocho equipos de América. Luego llegaría River y el final del conjunto rojinegro en la competición continental. Pero nadie olvidará la velada donde Burtoboy se colocaba el traje de superhéroe. Y Colón se convertía en uno de los ocho mejores equipos de América escribiendo una nueva página histórica de hazañas rojinegras. Fecha. 30 de abril de 1998. Resultado, Olimpia, Paraguay, 1 vs. Colón 0. Equipo local, Tabarechi, Valdes, Caniza, Celaya, Suárez, Jara, Paredes, Avalos. Monzón, Gabriel González, Caballero. DT, Luis Cubilla. Equipo visitante, José Pablo Burtoboy, Rodolfo Gustavo Aquino, Rodríguez Peña. Pablo Javier Morant, Dante Rubén Unali, Claudio Javier Marini, Diego Cristian Castagno Suárez. Nelson Omar Agoglia, Marcelo Saralegui, Esteban Oscar Fuertes, Gustavo David. Sandoval. DT, Daniel Córdoba. Lo que se lee ahora. DT, Daniel Córdoba.